Con la ampliación de sus emisiones, la expansión hacia Estados Unidos y Canadá y una convocatoria para colaborar dirigida a periodistas independientes, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC celebró su primer aniversario en la Universidad del Valle de Paraíba, en San José de los Campos, Brasil. En el marco del Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, en su edición 2018, el presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, maestro Gabriel Torres Espinosa, dio a conocer que tras el primer año de labores, el noticiero pasará de una a dos emisiones por semana. El gran propósito que tenemos es llevar a los hogares de Iberoamérica a través de las pantallas de la televisión pública y en este momento de 173 socios adheridos a este noticiero, lo mejor, repito, de la ciencia, la tecnología y la cultura en un formato informativo. Y como lo hemos hecho también y nos ha resultado en un peculiar éxito, es que el día de hoy tengo el agrado de formalizar el inicio de la transmisión de una segunda emisión semanal del NSC. Además, el proyecto en constante crecimiento comenzará a difundirse en Estados Unidos y Canadá gracias a la alianza con Mexi Canal, una cadena de televisión mexicana lanzada en 2005 que atiende a la comunidad de habla hispana en ambos países. Al mismo tiempo se realizará la traducción al portugués para la televisión pública de Brasil. El también director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara dio a conocer que pronto se publicará en su sitio web una convocatoria dirigida a periodistas independientes de cualquier país de Iberoamérica que quieran colaborar con notas sobre ciencia, tecnología, cultura y educación. ¿Por qué razón hacemos esto? Porque queremos incentivar, queremos alentar el periodismo científico, es decir, la actividad periodística en torno a la ciencia, a la tecnología y a la cultura. Hay mucho periodismo sobre política, hay mucho periodismo sobre sociedad, hay mucho periodismo sobre el deporte, pero hay muy poco periodismo, hay muy poca investigación e historias narradas sobre ciencia que es fascinante, sobre tecnología y sobre cultura. Asimismo, directivos de las agencias de noticias más importantes que proveen material para este programa, al igual que directivos de televisoras públicas del continente, felicitaron a Torres por esta iniciativa y a la producción del noticiero científico y cultural iberoamericano. Hola, estimados amigos de ATI, soy Silvia Estival, director de AFP en México, le quería felicitar para el primer año de su noticiero, estamos muy contentos de participar en este proyecto cultural y de educación. Mi más sincera enhorabuena a la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas por este primer Aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Para la Agencia EFE es un placer participar en el éxito de este noticiero. La agencia de noticias Xinhua extiende sus más hambrias y cálidas felicitaciones al noticiero científico y cultural, así como al maestro Gabriel Torres Espinosa, director del canal 44 y presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Para nosotros es un placer colaborar con información de calidad para el noticiero NCC. Les deseamos el mayor de los éxitos en los años por venir. Gracias. Desde la Ciudad de México le saluda Alejandro Ramos Esquivel, director general de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Para mí es muy grato, a nombre del equipo de Notimex, dirigirme a ustedes en esta ocasión en que se celebra el primer año de vida del noticiero científico y cultural iberoamericano, que en este corto lapso ya alcanza una audiencia cercana a los 60 millones de personas. Al evento asistieron la embajadora del Consulado General de México, Margarita Pérez, el rector de la Universidad del Valle de Paraíba, Jair Cándido de Melo, Miquel Francés, secretario general de Atei y Fernando Moreira, presidente de la Asociación Brasilera de Televisiones Universitarias y director de TV Univap. El noticiero científico y cultural iberoamericano reúne a 20 países, 173 entidades y llega a 80 millones de espectadores y cibernautas. Durante el primer año de transmisiones se emitieron 54 programas, conformados por 546 notas, de las cuales 76% han sido producidas por las más prestigiadas agencias informativas, como la Agencia de Noticias de la República Popular China, Xinhua, la Agencia de Noticias Francesa AFP, la Agencia de Noticias Española EFE, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex y la Agencia Alemana Deutsche Welle. Con información de la oficina en Brasilia, Brasil, Noticias Xinhua. Y la Agencia de la República Popular China, Xinhua.